El trabajo con las flores es un arte. Para conseguir composiciones como la que se está realizando aquí en Blanca Floristas, es muy necesaria la imaginación, la técnica, pero también mucha práctica. Trabajos que se realizan con las manos, porque esta semana hablamos de eso, de las manos. Y es que un simple lavado de manos con agua y jabón ha sido y continúa siendo la mejor solución costo efectiva sanitaria para evitar infecciones. Esta semana hablamos de esto, pero también tenemos preparados otros muchos temas. Bienvenidos a los informativos de Efecova Televisión. Estas dos enfermeras han ideado recetas para pacientes diabéticos a partir del llamado método plato. Mientras les ayudamos a hacer la compra, nos cuentan en qué consiste. Octubre es el mes de la artritis, una patología reumática crónica sobre la que han hablado profesionales y pacientes en unas jornadas celebradas en Alicante. El ejercicio sin duda ayuda a sobrellevar muchas enfermedades. El yoga es la disciplina de la que hoy hablamos. El yoga terapéutico se adapta a la situación de cada persona y la ayuda en su día a día. Las flores, como las personas, también requieren cuidados. Cuidados que prestan las manos de estas profesionales, como las manos de enfermería, nos cuidan, protegen y curan. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Lavado de Manos y el Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del CECOVA recuerda que lavarse las manos correctamente puede salvar muchas vidas. Las manos sirven para muchas cosas. Con ellas tocamos, sentimos, curamos, pero también protegemos. Lavarse las manos con agua y jabón ha sido y continuará siendo la mejor prevención frente a la transmisión de enfermedades. Para ello son necesarios solo seis pasos. Trasponer jabón en una mano, frotar una palma contra otra. La palma de la mano derecha sobre el dorso de la izquierda y viceversa. Dorso de los dedos contra la palma opuesta. Fricción por rotación de los dedos pulgar de ambas manos. Fricción por rotación de las yemas de los dedos de una mano contra la palma contraria. La protección aumenta si en el caso de los profesionales de la sanidad, al lavado de manos se une el correcto uso de guantes, porque las manos curan y también protegen. Y hablamos ahora de formación, innovación y, por supuesto, también de cuidado. Del cuidado que presta la enfermería, en este caso, a pacientes con diabetes, porque dos enfermeras del Centro de Salud Folletes de Benidorm han ganado un concurso en el que debían elaborar recetas de cocina para pacientes diabéticos. Para conocer en qué consiste la receta que ellas han realizado, las hemos acompañado de Compras al Mercado. Isabela y Trinidad son enfermeras del Centro de Salud de Folletes en Benidorm. Hoy las acompañamos de Compras al Mercado. Han sido las ganadoras de un concurso nacional de recetas de cocina para personas con diabetes. Una de las recetas que presenté ganó en la receta de plato tradicional, que era el arroz caldoso con alcachofas y pollo. Sus recetas se basan en el método plato. Coger un plato de unos 23 centímetros de diámetro y lo tienes que hacer en tres porciones, o sea, la mitad del plato sería siempre verduras, de cualquier tipo, y la otra mitad sería un cuarto hidratos de carbono, ya sea pan, arroz, pasta, y la otra mitad la proteína, pescado o carne. Hoy nos proponen cocinar gurullos de codorniz. Son tomatitos que tienen rojo y guilloso. ¿Y en el plato? ¿Sí? ¿Y en el plato? ¿Sí? ¿Le ponemos una secundaria? Me parece buenísimo. El primer cuarto lleva la proteína, que en este caso hemos cogido codorniz, que es una carne poca grasa. El otro cuarto del platito hemos puesto los hidratos de carbono, que en este caso son patatas y gurullos. Y luego la verdura, que es el medio plato restante, en este caso se compone de alcachofas, habas, pimientos, tomates, cebollas. Comprada la verdura, hay que ir a por la carne. En este caso, codorniz. ¿En el caso es el que hubiese comido de codorniz? Sí, lo podemos usar con pollo, conejo, que también es una carne poca grasa. Y para acabar, puede añadirse una pieza de fruta. Esta receta la pueden tomar todas las personas que sean diabéticas. Lo único que hay que tener en cuenta es la cantidad de hidratos de carbono que se aporta en el plato, que dependerá de la edad, el sexo y la actividad física de la persona. El resultado es este. Un plato sano y variado. Octubre es el mes de la artritis y por eso con artritis, la Coordinadora Nacional de Artritis ha realizado una serie de eventos por toda España para dar a conocer qué es esta inflamación de las articulaciones. El objetivo es hacer visibles las demandas de los pacientes que padecen esta patología. Nosotros hemos acudido a una de estas charlas en Alicante. Aquí, afectados, especialistas y enfermeras han tratado temas tan diversos como los nuevos tratamientos, las oportunidades de trabajo o la importancia de los talleres en la mejora de la calidad de vida de los afectados. Puede surgirte en cualquier momento de tu vida que realmente afecta no solo a las articulaciones, sino que también te puede afectar a órganos internos y que realmente tiene una repercusión importante en la vida de una persona, sobre todo si no se controla y si no se lleva bien la enfermedad. Educar a un paciente en su enfermedad, que aprenda a conocerla y saberla manejar a la vez que la enfermera le va dando una serie de pautas a nivel de ejercicios, a nivel de alimentación, a nivel también de técnicas de relajación, le va a ayudar mucho a poder conseguir por lo menos un objetivo de calidad de vida. Si todas las empresas cumplieran con la ley, las empresas grandes de más de 50 trabajadores deberían tener el 2% de personas con discapacidad dentro de su empresa y en entidades públicas mucho más. Y recuerda que los próximos 22 y 23 de octubre Alicante acoge las primeras Jornadas Nacionales de Enfermería, unas jornadas que se desarrollarán bajo el título La aportación de las enfermeras a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, repercusión económica de los cuidados. A través de estas jornadas, diferentes expertos en la materia aportarán tanto su visión como resultados para cuantificar y dar visibilidad a la repercusión económica de los cuidados de enfermería en el sistema sanitario, siendo la primera ocasión en la que se celebran en España unas jornadas con este planteamiento. En ellas se abordarán también temas de candente actualidad como el impacto económico de la prescripción enfermera. De los casi 12.500 enfermeros que forman parte del Sistema de Salud valenciano, cerca del 23% son interinos. Unas cifras de interinidad que preocupan al Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA. Este ha pedido a la Consellería de Sanidad un proceso extraordinario de consolidación de empleo. Así lo establece el Estatuto Básico del Empleado Público con todas aquellas vacantes creadas con anterioridad al año 2005. Estos procesos de consolidación son totalmente independientes de las ofertas públicas de empleo, OPE, que se pudieran convocar y también de aquella OPE extraordinaria que se convocó en el año 2002. La actual legislatura estatal está a punto de concluir y el Real Decreto sobre Prescripción Enfermera todavía está pendiente. Ante la inminente aprobación por parte del Consejo de Ministros, el Fórum Enfermero del Mediterráneo, integrado por los Colegios de Enfermería de Castillón, Valencia, Alicante, Baleares, Barcelona y Murcia, muestran su disconformidad con toda la utilización política del colectivo de enfermeras y enfermeros. Además, reiteran que consideran una infravaloración profesional el obligar a las enfermeras a formarse para poder prescribir los medicamentos y productos sanitarios que se venden libremente en las oficinas de farmacia. Advierten que, aprobado el Real Decreto, estudiarán las diferentes medidas legales que se puedan llevar a cabo frente a esta norma. Un paso tras otro, el Hospital La Plana avanza en la implantación del hospital sin papeles. Lo último que se ha implantado ha sido la digitalización de los equipos de electrocardiogramas. Ahora, las gráficas de ritmo cardíaco que realiza la enfermería son visibles en la historia clínica electrónica del paciente tan solo 30 segundos después de realizar la prueba. En la sala de electrocardiogramas del Hospital La Plana de Vila Real ya no hay papeles. Gregorio Garcerán. El centro ha adquirido 10 nuevos equipos con los que mejorar la calidad en la atención y la seguridad del paciente. Ese electro se queda siempre en la historia del paciente. Si el paciente pasa en tres días y tienen que volver a hacer otro, pues últimamente se perdían algunos, había algún problema. Entonces ahora directamente el médico lo puede ver, pero también lo puede ver en primaria. Y con tan solo 30 segundos de diferencia entre que la enfermera realiza el electrocardiograma y el resultado pasa a la historia clínica del paciente. De esta forma, el personal sanitario puede consultar los estudios de electrocardiografía desde cualquier terminal informático del centro, ya sea fijo o móvil, a través del número de historia del paciente. Se evitan repetir exploraciones necesarias y se puede comparar cómo estaba hace dos días y cómo está ahora. Y ahí se queda ya para siempre. Igual que se puede ver una placa de toras o una analítica, se queda para siempre y el paciente siempre tiene ese electro con esa fecha y ese día en su historia clínica, que es súper importante. El dispositivo móvil permite que la enfermera acude a la habitación de un paciente a realizar la prueba en caso de ser necesaria. Ventajes para pacientes, para los profesionales y, por supuesto, para el medio ambiente, porque con la digitalización del hospital se ha reducido considerablemente el uso del papel. A partir del lunes 19 de octubre, las parejas de mujeres y las mujeres solas podrán acceder de nuevo a las técnicas de reproducción humana asistida en los centros sanitarios públicos de la Comunitat Valenciana. Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Del total de tratamientos, las mujeres solas o lesbianas representarán entre el 2 y el 6% en función de los centros sanitarios. Pretendemos defender desde la Sanidad Pública el derecho de todas las mujeres a elegir ser madres, independientemente de su estado civil o de su orientación sexual. Con ello, desde el Consell ofrecemos apoyo a la maternidad y decimos que todos los modelos de familia son bienvenidos. Respecto a la recuperación de los programas de educación sexual en los centros educativos, anunciado también por Sanidad, CECOBA pide que se cuente con profesionales de enfermería. Una reivindicación que no es nueva, ya que en su momento se planteó para que las enfermeras impartiesen clases de educación sexual, en el marco del programa de intervención en educación escolar, PIES, que se ofreció a los adolescentes de tercero de la ESO. Y ahora hablamos de yoga terapéutico, una disciplina dirigida a mejorar la salud de las personas, adaptando los ejercicios a su estado particular. En noviembre empieza en Alicante el primer curso de posgrado en yoga terapéutico, dirigido también a profesionales de enfermería. 11 docentes, entre médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas y especialistas en las diversas clases de yoga, ayudarán a los alumnos a conocer los beneficios de esta disciplina y les formarán para poder mejorar las diferentes patologías de los pacientes. Conocemos la historia del clínico del paciente porque tenemos las herramientas profesionales y académicas para llevar a cabo, los conocimientos biomecánicos, anatómicos y fisiológicos también para llevar a cabo y sobre todo porque tenemos ese vínculo cercano que tiene con el paciente porque estamos sentados todo día a día. Pedro tiene hoy clase de yoga terapéutico. Los ejercicios posturales, la respiración y la meditación les ayuda a afrontar sus dolencias, prevenir recaídas y a sentirse más relajados. El curso de posgrado pionero en España se inicia en noviembre y ofrece descuentos a las enfermeras colegiadas. Con la formación en esta disciplina terapéutica y como hemos empezado, rodeados de toda esta ornamentación floral, nos despedimos. Volvemos, como siempre, el próximo viernes con un nuevo resumen de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!